Como ven, fue amanecer mi casa, se metió el agua hasta por la cocina. Varias familias damnificadas ha dejado el desbordamiento del caño Las Damas que circunda los barrios Ciudad Jardín y San Juan del municipio de Playa Cesar, debido a las fuertes lluvias que se registra en las últimas horas. De igual manera, en Aguachica, los habitantes del barrio Coquito II sufrieron los mismos estragos que ha dejado la temporada invernal que se vive en medio de la pandemia por el COVID-19. Las inundaciones se presentaron en la zona baja del municipio. Las lluvias provocaron el desbordamiento de los caños El Cristo y Pital, que se llevaron todo a su paso. La situación es alarmante si se tiene en cuenta la persistencia de las lluvias en esta región del sur del Cesar, por lo que la comunidad hace un llamado a los organismos de socorro para que se apersonen de la situación. Bien, claro. Mira, hasta el patio se nos metió el agua. Se nos... Está todo hundido, vean. Todo. Mira, hasta el baño. Como ven, no va a amanecer. Nos dieron la casita. Somos bendecidos por la casita por Dios. Pero vean. Aquí está. Mira. Gracias.